Oh, cuidado, carrerita de bicis Tengo el primer lugar, no puedo creerlo No, si ¿Por qué el juego está en inglés? No entiendo ni más Finalice First Boot Setup No, pues a ver, ¿de qué me sirve que me estén explicando si está en inglés? No entiendo ni más A ver, ¿alguien? Oye, a ver, ya estoy jugando, ¿eh? Ojo que ya estoy jugando No, a ver No, sí, claro, por supuesto Porque eso pasa cuando tienen los juegos nomás en inglés Sí, pásame por encima, claro Que para eso estamos Para eso estamos, ¿eh? Espera, espera Oye, con todos los botones salta, ¿eh? ¡Ah, caray! ¡Oh, tengo superpoderes! ¿Puedo regresar el tiempo? ¡Oh, buena! De reversa, mira Hasta me voy de reversa Así lo hacemos los profesionales, papá ¡Pocos! Así lo hacemos los profesionales Mira, chéquense este salto ¡No! Creo que así no se hace, ¿eh? Empiezo a creer que... Debería dejar de saltar Yo creo que debería dejar de saltar Pero es que hay lugares en los que puedes saltar bien perrón Como aquí, mira ¡Oh! ¡Oh, la libre! ¡Oh, la libre! ¡Oh, la libre! No sé cómo, pero la libre Mira, ahorita traigo un mendigo jet ¿De dónde saca alguien un mendigo jet? No lo sé Pero mira, ahí voy Ahí voy Con este no me estampo, ¿sí? Con este no debería poder estamparme ¡Ok! ¡No! Vamos despacito Porque si voy muy fuerte Cosas malas pueden suceder Aquí creo que ya me siento con confianza Tengo que poder acelerar un poquito más Así Así ¡Qué bonito! LB Boost ¿Qué es LB Boost? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Levanté! Ahora estoy en esquís Ok Back Backflip No sé qué es eso Esto es el backflip Esto es el backflip Ok Me estoy saliendo No debo salirme ¡Wow! Este sí me gusta En este sí me acomodo Ese men va de Va de espaldas Oye, ¿cómo pasa al revés? ¿Qué te pasa? ¡Eca! Este sí me gusta, ¿eh? ¡Oh! No, ya no me gustó Dice que tengo que ir para allá Ese men casi me cae encima No tiene ningún respeto por la gente Ok Una bicicleta Ahora ya tengo una bicicleta ¿Qué hago? ¿Choco? ¿Me mato? Porque soy buenísimo para eso, ¿eh? Para las carreritas sí soy bueno, ¿eh? Bueno, depende Creo que esto es una carrera, ¿eh? Challenge your group members in a friendly or not so friendly competition A ver Vamos a ver qué sale No sé qué estoy haciendo aquí Este es un juego multijugador, ¿eh? Es multijugador en línea Se supone que todos estos que están aquí Todos estos changos que ven aquí Son este... Son gente, o sea, es gente real que está jugando el juego ahora mismo Y me estoy aventando unas carreritas con ellos de forma profesional Wow, qué bonito Cuando no te matas, ¿eh? Y voy en segundo lugar Voy en el segundo puesto Los demás ya se mataron Eso es bueno para mí ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Ya me maté yo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No te mates mono No te mates mono, no te mates mono No te mates mono Vas en... Ibas en primero y la cagaste ¡Mira! Ya la volviste a cagar ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! ¡Oh! ¡Por poquito, eh! No, 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 no Cuidado Creo que ya chocó Creo que ya chocó Creo que ya chocó Esta carrera es mía Esta carrera es mía Checkpoint Voy en primero No puedo creerlo Ahí ¡Oh! Buenísima ¿Gané? ¡He ganado! Acabo de ganar mi primer carrera B2 Team Le gané a un Maripaco ¿Quién sabe qué? Le gané a un primer carrerita Y para los guamazos Que me metí al principio Creo que va bien Mira, todos esos Que están moviéndose ahí Todos son jugadores reales, gente Todos esos puntitos blancos Que ven moviéndose en el mapa Todos son jugadores Todos son gente conectada En alguna parte del mundo Haciendo carreritas Con otras personas Aventándose retas Aventándose duelos de acrobaces Aventándose carreras Aventándose un montón de cosas Todos son personas reales Son como hormiguitas Eso Kamikaze Bien Kamikaze El Epsilon No, 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 no El primer lugar está lejecitos Pero igual y lo alcanzo Igual y sí lo puedo alcanzar No lo sé Igual y sí lo puedo alcanzar Le voy pisando los talones Le voy pisando los talones A ese papi Papi chulo No Ok, eso no salió nada bien Me fui directo en una piedra No, otra vez Me fui directo a una piedra, gente Me fui directo a una piedra Eso es malo Pero mira, por lo menos El otro maje chocó Sigo estando en segundo lugar Y creo que este compa También chocó, eh Creo que todos chocaron, gente Creo que todos chocaron Porque estamos para aquí Hello, motherfuckers Venga Primer lugar Primer lugar Tengo el primer lugar Tengo el primer lugar No puedo creerlo Venga Me la llevé Me la llevé Oye Yo debí En otra vida Yo debí ser Escato, eh En otra vida Yo debí ser escato Porque mira Vean que todos En este listado En este listado De bicis Todos tienen Bicis igual que la mía DH200 Excepto este tal Santi Que tiene una DH150 Y el que quedó En último lugar De todos Tenía una DH223 O sea Él tendría que haber ganado Porque tenía la mejor bici Ese compa Tenía la bici más rápida Y quedó Y quedó en último lugar No, no, no Le salió perjudicial, eh Mira Pitbull Epsilon Game X The Golden Beer Venga Nos la llevamos Y en pro, eh La puse en dificultad Pro Ok Me dieron esta otra bici Es más rapidita Que la que tengo Me la llevo Mira Esta es la 223 Me acaban de dar La 223 Es la que tenía El otro compa Que se quedó En último lugar Le salió contraproducente Llevar una bici rápida, eh No la supo controlar A veces tener una bicicleta rápida Te sale contraproducente Como dijo Toretto No es la bici Es el que la conduce Gracias, gracias No lo hubiera logrado Sin su apoyo Yo de una cosa Estoy seguro Y es que esto No lo hubiera logrado Sin su apoyo Mira, tres carreras Después de la partida De cara que me metí En todas las carreras Del inicio Porque la verdad A ver, lo que sea De cada quien Sí, me metí una partida De cara por todas partes Pero Las carreras Las gané Creo que esa es La parte importante, ¿no? No importa cuántas partidas De cara haya tenido Al inicio del juego Si en las carreras Estoy ganando O sea que si yo soy un manco Los que Contra los que estoy compitiendo Son manquísimos Si yo soy un manco De primera Significa que O una de dos O me están poniendo Con gente de mi nivel Y soy el rey De los mancos O O me De tanto trancazo Que me di Sirvió de algo Y ahora Pues ya aprendí Ya aprendí mi lección, ¿no? Eso también puede ser Eso también puede ser ¿Qué les parece el juego? Está chido, ¿no? Eres el menos peor Exactamente Soy el menos peor Entre los peores Exacto Mira, Bolt Storm Así No lo pude haber dicho mejor No lo pude haber dicho mejor